En Resma sabemos que es muy importante brindarte asesoría jurídica en el momento en que realizas una compra o venta de inmuebles, sabiendo y reconociendo que se trata de tu patrimonio de vida. Y en esta ocasión le preguntamos a los expertos. Martín Martínez, un abogado muy reconocido en San Miguel de Allende, nos explica acerca de estas cuestiones para que puedas entenderlo y que no te tomen por sorpresa. Pues una parte muy importante de la actividad económica va enfocada o va involucrada con la actividad de las transacciones inmobiliarias. De ahí que es muy importante darle seguridad jurídica tanto al comprador como al vendedor. Pues quiere saber que la propiedad que quiere comprar no tiene ningún gravamen, que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna hipoteca, que no tiene ninguna demanda, que no tiene ninguna servidumbre o si tiene alguna servidumbre o restricción o limitación de dominio en que consiste para poder tomar una decisión de si la quiere o no comprar. Por la parte del vendedor, pues el vendedor tiene mucho interés en saber cuáles van a ser sus repercusiones fiscales. O sea, cuánto tiene que pagar de impuestos sobre la renta cuando hace una transacción de esta naturaleza. Nosotros, desde luego, los abogados que nos dedicamos a esta actividad y que apoyamos a las notarías públicas, pues lo que hacemos desde luego es asegurarnos de que las propiedades no tengan ningún problema. Para eso afortunadamente tenemos con el registro público de la propiedad que es una gran herramienta, que es público, que cualquier persona lo puede consultar y que donde tenemos el historial de toda la propiedad. Entonces eso nos da una gran herramienta y un gran apoyo para poder dar seguridad y certeza jurídica a la persona que quiere comprar o que quiere vender alguna propiedad. Es importante conocer a fondo a las personas involucradas en las transacciones inmobiliarias, tanto al comprador como al vendedor. Esto con el fin de asegurarse de que ambos tienen las facultades para hacer este tipo de operaciones. Bueno, como comprador, pues desde luego nos encargamos de solicitar del vendedor toda la documentación con la cual pueden demostrar su título de propiedad, que se encuentran al corriente del pago sus impuestos prediales de agua. En su caso, si se trata de un condominio, pues de sus cuotas de mantenimiento. Y bueno, ya pedimos desde luego las identificaciones, la información de tanto de comprador como vendedor. Entre otras de las actividades, ya que hace propiamente el notario público, por ejemplo, ahora ya con el tema de la ley de lavado de dinero, pues tiene que asegurarse que estas personas que van a comprar o a vender, pues no estén boletinadas dentro de una lista que proporciona el FATCA. Y es una lista precisamente de personas que no deben de participar en transacciones inmobiliarias o en caso de que participen, pues el notario público tiene la obligación de reportarlo a la unidad de inteligencia financiera. Todas estas actividades, desde el punto de vista de la ley de lavado de dinero, que es la ley federal para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todas estas operaciones se consideran como vulnerables y eso significa que el notario tiene ciertas obligaciones. Entre otras está precisamente la de dar este aviso a la unidad de inteligencia financiera, donde precisa cuál es la identificación del inmueble, sus medidas, sus colindancias, metros cuadrados construidos, metros cuadrados de terreno, cuánto fue el valor de la operación y cómo fue hecho el pago. Recuerda que es necesario contar con un profesional para aumentar la seguridad jurídica que necesitas y tener todo conforme a la ley. Desde luego, si es fundamental, si es que quieren tener certeza y seguridad jurídica con la operación que quieren realizar, porque este abogado puede asegurarse de que toda la documentación esté en regla. Como lo comentaba, que no tengan ningún gravamen, que se cumplan con los requisitos de ley para poder llevar la operación con el notario, es decir, que el precio de la operación, por ejemplo, no puede pagarse todo en efectivo, como antes sí era posible hacerlo. Ahora existe un límite que actualmente es de 680 mil pesos, que es lo que se puede pagar en efectivo y el resto tiene que pagarse forzosamente con chequeo o transferencia. Prevenir es la mejor herramienta para que todo se lleve a cabo de manera ordenada y evitar los contratiempos más comunes, por ejemplo, el pago de impuestos o la compra de terrenos ejidales. Pues fíjate que se nos presenta con mucha frecuencia el tema de que los vendedores no saben el impacto fiscal que les va a originar la operación de compra-venta. Eso yo creo que es el tema más recurrente. Sí, lo que significa es que por cada operación de compra-venta que yo como vendedor quiera hacer, se tiene que analizar si estoy obteniendo o no alguna ganancia. Esto es muy sencillo. Si yo compré una propiedad en un millón de pesos, si la vendo en un millón de pesos, pues no tengo ninguna ganancia y no tengo que pagar lo que se le llama el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que es un impuesto que se paga por las ganancias que yo obtengo respecto del precio que pagué, cuando compré y respecto del precio en que estoy vendiendo. Ahí se calcula ese impuesto sobre la renta. Hay algunas ocasiones en que ese impuesto sobre la renta puede exentarse. Por ejemplo, cuando vendo mi casa habitación, ahí la exención es hasta el equivalente de 700 mil unidades de inversión. Esto es equivalente actualmente como 4 millones 400 mil pesos. Si la casa yo la vendo por abajo de esa cantidad y es mi casa habitación, lo puedo demostrar, pues entonces no pago impuesto sobre la renta. Si es por encima de esa cantidad, pues entonces solamente se me calcula el impuesto sobre la renta por la diferencia. Si venden 8 millones, pues 4 millones 400 mil están exentos. Entonces solamente calculo el impuesto sobre la renta sobre esa diferencia. Y bueno, pues creo que eso sería básicamente la manera llana, clara, de explicar cómo funciona este tema del impuesto sobre la renta. Si hay una ganancia, hay que pagar un impuesto. Si no hay una ganancia, pues no hay que pagar un impuesto. Si no han tenido una asesoría apropiada, cuando llegan con el notario público a firmar su escritura, pues el notario les notifica el impuesto sobre la renta y pues muchas veces se impactan los vendedores, porque no tenían contemplado ese pago de impuesto. Eso digamos que es donde más sorpresas nos enfrentamos. Pero también nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones los compradores ignoran que las propiedades a veces están hipotecadas o que están en demandas. O a veces nos ha tocado comentar con personas que quieren comprar propiedades que no son susceptibles de comprarse porque se trata de ejidos, se trata de tierras ejidales, que no pueden ser adquiridas por un particular. Solamente, bueno, hay una serie de reglas ahí en materia de la ley agraria, que solamente pueden ser adquiridas o por otros ejidatarios o por avecindados. Y bueno, estas tierras evidentemente no están inscritas en el registro público de la propiedad. Para que puedan inscribirse en el registro público de la propiedad, se requiere que primero el ejidatario pase por un proceso donde logra que el ejido le autorice a asumir el dominio pleno de esas propiedades. Entonces, con frecuencia viene gente a vernos, a consultarnos si pueden o no adquirir este tipo de propiedades. Por eso, contar con un agente de bienes raíces es muy importante para tener ese filtro de seguridad y confianza en las operaciones que resultan de vender o comprar tu propiedad. Afortunadamente también yo he visto evolucionar el mercado inmobiliario, particularmente el de San Miguel de Allende, y sí me ha tocado ver que sí se ha formado una generación ya prácticamente de gente muy especializada y muy competente en la materia, de muchos abogados, de que los agentes de bienes raíces cada vez están mucho mayor preparados y que sirven ya de un filtro importante para resolver muchos problemas antes de que llegar con el abogado especializado o con el notario público que se va a hacer cargo de la operación. En Resma te damos la certeza jurídica para dejarte en las mejores manos y que únicamente te encargues de disfrutar de tu inversión. ¡Pregúntele a los expertos!